Grupo Editorial San Pablo presenta Misal, Pan de la Palabra Lecturas del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Grupo Editorial San Pablo presentó El Trabajo Internacional San Pablo presentó El Trabajo Internacional San Pablo presentó Gracias por ver el video